Esto ocurrió a tempranas horas de la mañana en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, cuando un grupo de pobladores se opusieron al operativo encabezado por la Policía Nacional. Durante el procedimiento, se confiscaron 9 gramos de supuesta cocaína tipo crack, además de la suma de 1.400.000 guaraníes en billetes de baja denominación, que serían producto del microtráfico ejercido por una mujer arrestada. En medio del operativo, un grupo de 30 personas aproximadamente salió a las calles para impedir el avance de los antidisturbios con palos y piedras. Posterior a ello, hubo un enojo, una molestia por parte de los pobladores de esta zona, produciéndose un, si se quiere, enfrentamiento a base de objetos que ellos lanzaban, tanto al personal policial como a representantes de los medios de prensa que se encontraban realizando su trabajo. En este momento, lo que estamos haciendo es la contención del lugar y tenemos que mencionar que la Policía Nacional, dentro de lo que hace a su función, realiza el trabajo preventivo, el trabajo de contención, pero necesitamos el apoyo de otras instituciones para hacer rehabilitación a esta gente, que por lo que vemos hay niños menores, muy pequeños de 8 o 10 años, ya que están cayendo en la enfermedad de la droga. Las mujeres del barrio llevaban niños pequeños a la protesta para utilizarlos de escudo, mientras insultaban y agredían a los uniformados. Algunos resultaron con delías leves. También, un reportero del Canal 9 TV Cero Cora resultó víctima de las vecinas. Un condigente de agentes antidisturbios llegó al sitio para desalientar la protesta de las mujeres antes de que pasaran mayores.